Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me vea nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí detenida Te doy una canción y abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando aparece El misterio del amor Y si no lo aparece No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia y que me quiere No me va a perdonar No me va a perdonar que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor ¡Gracias! Gracias por ver el video